Bueno, nuevamente en la columna de filosofía y política que hacemos para los uruguayos en la región, en el mundo, pero también lo escuchan latinoamericanos y otras personas en el mundo, lo que sucedió en Ecuador en estos días, que es la punta del iceberg de un fenómeno mucho más complejo, me llevó a retomar el diálogo con un gran amigo y analista, Juan Belikov, argentino, que está en este momento en España y en distintas regiones, analizando como asesor internacional, analista internacional de los temas de violencia, delincuencia, esas agendas que de alguna manera están siendo el punto ciego en muchas cosas, las cuales hay que visibilizar. Juan, un placer realmente traerte a mi columna, poder compartir contigo una reflexión, un análisis. Entonces, te pediría primero, o sea, cómo caracterizamos lo que sucedió en estos días en el Ecuador, como esa punta del iceberg, que en un artículo que tú con alguien más ponían, es el emergente de otro conjunto de factores que en última instancia ya estaban presentes en el deterioro institucional de la capacidad del Estado para crear orden, y que viene esta mirada quizás populista de creer que basta apelar al ejército en la excepcionalidad para frenar un fenómeno que es mucho más complejo. Bueno, gracias por invitarme, como siempre un gusto hablar contigo Nelson, me obliga a repensar y volver atrás a ver algunas cosas porque uno en el día a día es como pretende estar al día con la información y rara vez permite sentarse y revisar un poco hacia atrás con la cabeza un poco como afirma lo que está pasando. Bueno, ¿sabes? Hace unos días publiqué un artículo con Katiuska King, ex ministra de Economía y directora de la Secretaría Nacional de Prohibicación de Ecuador, un artículo sobre qué está pasando en Ecuador. Bueno, como decís, efectivamente es un emergente de muchos problemas acumulados, es una situación compleja y obviamente como toda situación compleja no tiene una causa única en la confluencia de muchos factores. Obviamente hay mucha gente que está intentando buscar culpas culpables de todo esto y te vas a encontrar... Los espiatorios de una variedad compleja. Claro, claro. No, y te encontrás con gente que dice, bueno, la culpa de todo esto es de Correa, es una sobresimplificación, es una acumulación de esfuerzos conjuntos de muchos desgobiernos acumulados. Ecuador es un país bastante particular, es el país del mundo que mayor diáspora tiene en relación a su población. Un tercio de los acuatorianos vive fuera de Ecuador, un tercio, no es un dato menor. Tiene una ubicación geográfica muy complicada, está en el medio del mundo narco, del mundo de la producción narco, si bien es un país petrolero y productor de productos agrícolas, como la llamaría de nuestra región, con lo cual tiene una gran cantidad de puertos, lo cual lo convierte geopolíticamente y desde el punto de vista de la logística en un lugar ideal para sacar drogas, sobre todo cuando los países vecinos con mucha más capacidad y más recursos han podido controlar o han intentado controlar la salida. Ahí te meto Brasil, te meto Ecuador, te meto Perú, te meto Colombia, yo te diría casi Bolivia, Chile y demás. Los países vecinos están controlando un poco más sus fronteras con muchos más recursos que los que tiene Ecuador. Y esto lo hace particularmente vulnerable. Otro dato no menor es su dolarización. El hecho de dolarizar le hace al narco mucho más fácil lavar dinero porque percibe en dólares directamente, no tiene que convertir otra moneda al dólar. Entonces eso simplifica mucho. Facilita el tráfico, comercialización y acumulación. Sí, y a eso sumarle el hecho de que, teniendo en cuenta que un tercio de su población vive fuera, las remesas es moneda corriente. Entonces el tráfico, cuando fuera hacia adentro de micro depósitos es tan grande que ocultar en eso el lavado de dinero se hace muy fácil. A esto sumarle que se convirtió a, digo, cuando vos tenés políticas de mano dura en Brasil, políticas de mano dura como la que hubo con el gobierno anterior brasileño, como las que hubo en Colombia, esto genera un desplazamiento al delito. La mano dura no resuelve el problema, lo empuja. Es como cuando la gente pone alarma en un auto, ¿no? Eso no disuade al ladrón de robar, roba el auto que no tiene alarma. O sea, afecta al que menos tiene recursos para protegerse. Y esto es un poco lo que pasó aquí. Entonces, una buena ubicación geográfica, unas condiciones para lavar dinero extraordinariamente interesantes, una historia de violencia doméstica bastante grave, convirtió a Ecuador en un lugar apetecible para los narcos que están buscando rutas alternativas, porque no solamente los territorios de los países servicios se incontrolaron, sino que la interdicción en las rutas tradicionales se ha fortificado. Entonces, Ecuador apareció como un camino alternativo para sacar la droga de esta región andina, muy complicada en esta materia. No siendo productor, ¿no? No siendo productor. No siendo productor, pero productor muy bajo. Yo te diría marginal. O sea, toda la región andina produce, pero particularmente Ecuador, siendo muy chico y teniendo otro tipo de actividad económica, ahí la cosa es relativamente baja si lo comparamos con otro. O sea, si yo te diría, en un ranking de la región, posiblemente esté en la posición 10, 11, 12, una cosa por el estilo. O sea, no es el país más preocupante en materia productiva. Pero se convirtió en una región de tránsito, y como vos sabés, el tránsito genera mercado local, porque el que trafica paga con mercancía. Paga por mercancía por una razón muy simple. Cuando vos pagás con la mercadería traficada, es decir, con un producto ilícito, generas un mercado interno, porque el que transita esa droga, ¿cómo cobra el servicio? Con droga, ¿y dónde la realiza? Conoce el mercado interno, ¿no? El internacional no es un gran traficante. Entonces, genera un mercado interno, ese mercado interno se convierte en prioridad para las autoridades que lo van a perseguir. Y entonces, es mucho más fácil ubicar a un dealer local que a un traficante que opera todos los días en un mismo lugar que un traficante que te cruza con muchísimos más recursos una vez cada 20 días, o cada mes, o cada tres meses. Entonces, distrae mucho a las autoridades. Esto es un tema que ellos explotan mucho, lo han hecho en toda la región. Con lo cual se convirtió, además de tener grupos criminales internos, los que siempre lo han tenido, que han crecido gracias a esto, y la pandemia, que agregó también, porque la pandemia generó mucho desempleo, el desempleo generó quebrantos, es decir, porque al bajar el consumo y haber restricciones, las pequeñas y medianas empresas fueron las que jamás lo padecieron, y aparecieron los financiadores de siempre, en el margen de la ley, porque un tipo quebrado no puede ir a un banco para que le den plata, pero sí consigue un prestamista local, y los narcos son grandes prestamistas, que en realidad convierten a estos pequeños negocios en bocas de lavado dinero. Les conviene tener muchos pequeños negocios, porque con eso lavan dinero, sin contar con que además estos pequeños negocios son recursos de delivery para el microtráfico. O sea, no sé si entendés. Sí, sí, son reproductores en varios niveles. Se convierte en el elemento virtuoso por donde lo miren, ¿no? Claro, sí, sí, porque reproducen y... Si a estos grupos internos le sumás que el cartel de Sinaloa mexicano empezó a interesarse en el lugar, el primer comando capital de Brasil, y los grupos marginales expulsados de Colombia, como resultado del proceso de paz, empezó a buscar rutas alternativas y mercados alternativos, bueno, ahí tenés, grupos internacionales compitiendo entre sí por el mercado ecuatoriano, y la ruta ecuatoriana, a eso sumarle los grupos internos, y todos ellos además peleando con las autoridades del Estado. O sea, vos tenés una guerra de múltiples actores, muy complejas. Se está tumbando en caos y complejo. Ahora, para ir cerrando esta primera intervención, el tema de las instituciones, la política, el Estado, ¿no? La capacidad de, justamente, el poder público, la norma para que esto llegara al nivel que llegó. ¿Cómo tú ves desde cuándo y cómo? Una cosa es decir, la dolarización es un factor clave, ¿no? Porque entonces hace que el mercado sea mucho más permeable. En cuanto a las políticas públicas, ¿no? El ejercicio de las gestiones distintas que hubieron. ¿Qué pasó? Porque de alguna manera no se preveía que Ecuador terminara, no preveía que otros países, como vemos en Centroamérica, o no, se ve en otros lugares que explotara así. Es decir, ¿qué factores tú ves, como para cerrar este primer bloque, el tema de lo que es las instituciones, la política, que impidió, de alguna manera, anticiparse y canalizar este proceso? No, yo te diría, vos tenés un Estado pobre con una economía marginal creciente, es decir, la relación entre el mercado formal e informal, sobre todo el mercado laboral, se desmadró con la pandemia en particular, y esto te ocasiona dos temas. Uno, una creciente marginalidad e informalidad que van relacionadas, y esto te plantea dos problemas. Uno es una reducción de la capacidad fiscal, es decir, el Estado tiene menos recursos para implementar políticas públicas, y eso llevó a que, por ejemplo, haya que reducir, el Estado tuvo que reducir inversión pública y gasto público. ¿Dónde lo redujo? Bueno, aquellos que tienen menos prioridad, y además, que a los ojos del político, que nunca deja de considerar la variable de quién lo va a votar y por qué lo va a votar, obviamente, reducir en salud y educación es más difícil que reducir en seguridad y, por ejemplo, en sistema penitenciario. Entonces, los últimos gobiernos fueron reduciendo el gasto en penitenciarías, la inversión en penitenciarías, lo cual hizo que las penitenciarías pasaran a ser el mundo criminal. Donde se nucleó, básicamente. Claro. Entonces, las cárceles se convirtieron en gran universidad de delitos, la represión, el abuso de la prisión preventiva se incrementó, y eso te pone a disposición de los grandes grupos criminales una gran masa de perejiles que te entran en el circuito. A ver, yo siempre digo, en una celda donde hay cuatro camas pero hay diez internos, ¿quién duerme? Acostado y ¿quién duerme de pie? Y bueno, el más duro duerme de pie y si vos querés sobrevivir en esas condiciones, tenés que transar con el tipo, con el mano dura y él te recluta y te recluta no solamente a vos sino a tu familia porque además, es decirte, tu familia tiene que traerme un teléfono celular la próxima vez que te visiten y te involucran. Te pido, Juan, que dejemos acá y retomemos una segunda intervención en ese sentido. Te agradezco mucho porque creo que estamos entrando en el núcleo. Gracias. Gracias.